El diputado Ramón Guerrero inauguró su casa de enlace en la colonia Versalles en Puerto Vallarta. A continuación le presentamos lo que comentaron los compañeros diputados de Ramón Guerrero, así como el presidente del PAN Jalisco. Enseguida escucharemos las palabras del diputado local, Abraham González Ulleda. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias. Gracias Nacho nuevamente, sabemos Cande por recibirnos aquí en tu casa al presidente del comité estatal que nos hace el favor de acompañar a los compañeros diputados, a los regidores, a un acto que tiene mucha significancia sobre todo porque parte del compromiso que se ha establecido en todo este proceso es el contacto permanente con la ciudadanía. El determinar que el PAN hoy está más cerca que nunca de los ciudadanos, que su actuar y sus decisiones van en torno a las decisiones de los ciudadanos y que el partido va de la mano con las decisiones de los que estamos en el servicio público en este momento. Efectivamente hoy, como lo dice Ramón, como lo dice el Mochilas, como muchos la conocemos, vamos a continuar en una batalla que estuvimos aquí en el pasado proceso electoral de la mano de Nacho, de la mano de Cande, de la mano de Ramón, de la mano de toda la planilla que hicimos campaña a lo largo y ancho de este municipio. Pedimos una gran batalla, una gran batalla, uno de los cierres no solamente más espectaculares que yo he visto en una campaña en Puerto Vallarta, sino de los más significativos en cuanto al contenido de los liderazgos sociales que se presentaron en ese histórico cierre ahí en el centro de la ciudad. Hoy vemos que esa zona donde se hizo ese cierre, pues es una zona descuidada, sucia, una zona donde se generó una cantina pública y donde las familias transitaban con toda seguridad, hoy tienen que transitar finalmente cuidándose la espalda, volteando hacia atrás porque no se le ha permitido a la ciudadanía de Puerto Vallarta, pero tampoco a los turistas, transitar en un espacio que debe de ser ciudadano. Y vamos a levantar la voz conjuntamente en lo que Ramón Guerrero nos indique para la protección de Puerto Vallarta y para el apoyo de los regidores del PAN de Puerto Vallarta. Sin lugar a duda, Ramón, te lo decimos con toda sinceridad, y te lo decimos Nacho y a toda la gente Cande y sobre todo a todos los vallartenses, que vamos a estar dando la batalla, hombro con hombro con Ramón, en los espacios que ustedes nos demandan. Y estaremos también iniciando un permanente contacto con la ciudadanía a fin de construir una buena contienda para el 2012, que yo sé, Nacho dejó mucho sembrado aquí, en Puerto Vallarta, y Nacho hizo muchos escalones para llegar a donde tenemos que llegar en este 2012. Y Nacho, de verdad, sabes que te lo digo de todo corazón, estoy muy agradecido por haberme permitido participar en esta contienda, pero sobre todo por la inteligencia con la que manejaste la campaña, por la incundia que le echaste y por el avance tan significativo que tuviste ante la sociedad vallartense. Y yo creo que hoy el esfuerzo que tenemos aquí es solamente un pequeño paso hacia donde vamos, y yo les garantizo que Puerto Vallarta en el 2012 va a ser azul. Muchas gracias. Yo para ser breve, además de agradecer tanto a Acande, quien nos recibe hoy en Puerto Vallarta, es presidente del comité municipal de este municipio, igual que los regidores, al presidente del partido, a los diputados que nos acompañan, agradecerles una apertura más de un espacio como este que tiende a vincularnos directamente con la sociedad, directamente con la problemática que habremos de estar gestionando una solución desde la responsabilidad que nos toca, que es el Congreso del Estado. Decía Ramón, ofrecía el apoyo de un diputado a los regidores de Vallarta. Los regidores de Vallarta no solo tienen el apoyo de Ramón de Raya, tienen el apoyo de 17 diputados del PAN que integran en este momento la 59 legislatura, así como el Partido Acción Nacional y el Suprema Pública. Un reconocimiento a nuestros regidores y el total respaldo y apoyo de parte del Grupo Parlamentario del PAN a la decisión tan valiosa que tomaron hace unos días, al negarse a un endeudamiento más aquí en Puerto Vallarta, que pretendía, si me lo permiten, el hijo del delfín, porque ni siquiera es el delfín, esta situación, que pretendía una vez más comprometer los dineros de los vallartenses, que no hay justificación alguna, que no solo también los vallartenses, sino que se comprometía el recurso de los trabajadores del municipio de Puerto Vallarta. Qué bueno, felicitarles por esta decisión. Tienen todo el respaldo y todo el apoyo. A través de este espacio estaremos permanentemente comunicándonos con ustedes, pero a través de Ramón cuenten con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches. Quiero agradecer la invitación que hace nuestro diputado Ramón Guerrero, Nacho, junto con todos los regidores. Saludo con mucho afecto a los alcaldes que nos acompañan de Tampo, Aguiztlán y Cuautla. Tampo, Felipe, ya nos estamos perdiendo. Saludo obviamente a toda la militancia, a toda la gente de aquí de Puerto Vallarta. Y a Cande, también aquí nos acompaña como presidenta del ministro directivo municipal. Quiero comentar lo siguiente. Ya se había mencionado que Ramón es un diputado que está acercado a la gente. Y aunque es un distrito muy amplio, con varios municipios que lo integra, yo no sé cómo le hace, pero sí parece que es omnipresente. Anda de uno en otro brincando, aparece en el Congreso, regresa a Vallarta y se está moviendo municipio por municipio. Y eso demuestra el gran compromiso que tiene Ramón a su distrito. Felicidad, Ramón, por el trabajo que estás aquí realizando. Mencionar también que no solo está trabajando de manera permanente, sino que con la experiencia que ha tenido por ya haber sido alcalde, por haber estado tocando puertas, por estar buscando a cada uno de los ciudadanos de todo el distrito y de su municipio cuando lo tocó ser alcalde, sabe las necesidades que tiene el Congreso. Sabe realmente que es lo que duele y lo que le aqueja a cada uno. Y no le va a ser difícil estar manteniendo ese contacto que ya ha venido realizando. Nacho, por igual, con bastante experiencia ya como alcalde, funcionario. Ok, a ver, hace ratito. Igual le mencionaba con la experiencia que tiene Nacho de haber sido diputado, ya mencionado, municipal, trabajando también en diferentes puestos. Hay un bagaje aquí en Puerto Vallarta y en todo el distrito de gente de mucha capacidad y de mucha experiencia. Ya se mencionaba que es el diputado del distrito el que va a estar respaldando las decisiones de los regidores aquí en Vallarta, junto con los 17 diputados que integran la fracción completa. Y quiero decirles que el Comité Directivo Estatal, junto con los panistas de todo el Estado, van a estar respaldando sus decisiones y van a tener la absoluta confianza de que lo que ustedes estén indicando y haciendo, nosotros vamos a darle el soporte necesario para que siga transitando. No es posible que administraciones como esta y otras estén comprometiendo el dinero de la gente, invirtiéndolo quién sabe en qué. Incluso dinero del propio Pensiones del Estado, que ya se le retuvo a los trabajadores, que no es dinero del ayuntamiento, que se toma para invertirlo todavía, no sabemos en qué, y se esté buscando endeudarse nuevamente para tomar y cubrir los boquetes que están generando. Ya no podemos seguir soportando y tolerando que cantidades cercanas a los 80 millones de pesos quede totalmente inmune, sin ninguna sanción, y se intente estar cubriendo hoyos, destapando otros, y los únicos perjudicados son la gente de Vallarta. Aplaudo la decisión que han tomado el partido aquí en Vallarta y los regidores de hacer una contención y de no tolerar más este tipo de acciones. Hoy, precisamente, tuvimos una reunión con algunos empresarios de Vallarta. Nos acompañó, obviamente, Ramón, el diputado, estuvo Nacho, tuvimos un grupo de personas donde escuchábamos de más de alguno de ellos que ya están hartos de esta administración, están hartos del procedimiento que están llevando a cabo y demostrando el apoyo para ver en qué podemos seguir caminando en beneficio de los vallartenses. Vamos a continuar por ese camino. No me cabe la menor duda, como lo mencionaba Abraham González, nuestro diputado también, que en el 2012 Vallarta va a triunfar con acción nacional y vamos a demostrar cómo sabemos hacer las cosas porque hay gente de calidad en beneficio de los vallartenses. Felicidades, enhorabuena, diputado Ramón, enhorabuena, de que todos los que pasen en beneficio de la ciudad. Gracias.